Las dos iniciativas presentadas por el Ejecutivo fueron aprobadas. La primera encaminada al ajuste salarial de los trabajadores de la Administración Municipal que el alcalde debe decretar de acuerdo a las tablas establecidas a nivel nacional y con base en la disposición presupuestal. El segundo proyecto de acuerdo está relacionado con los incentivos tributarios sobre los intereses por mora de los contribuyentes antes del 2012 como lo establece la ley 1739 de 2014. Termina el periodo de extraordinarias y hay que decirle a la comunidad ocañera que se aprueban dos proyectos de acuerdo. En el momento ya se convierten en acuerdos municipales, acuerdo número 02 y acuerdo número 03, el 02 que corresponde a la autorización que se le da al alcalde municipal para que él en conciliación con los trabajadores y empleados oficiales del municipio puedan establecer la escala en el aumento salarial. Y otro acuerdo, el número 03, que respecta a la normatividad que salió en diciembre del año 2014, precisamente la ley 1739, la cual refiere a algunos alicientes que se le dan a los deudores morosos en la parte de prediela, algunos descuentos, algunos porcentajes y el cual empieza a aplicar apenas este acuerdo sea sancionado por el señor alcalde municipal. Con estos proyectos se finalizó las sesiones del Consejo Municipal siendo aprobadas en su totalidad. Gracias por ver el video.